¿Y van a ser como un centro comercial dentro del mismo estadio para que sea autosustentable? El estadio va a tener espacio para comercio que no tienes idea. Ahora, en la parte de afuera estamos creando dos centros que van a servir como para restaurantes y para tiendas. En principio vamos a desarrollarlo para que sea un restaurante, para que sea casual, y una tienda de efectos deportivos. Cuando el estadio está en uso, puedes entrar por dentro. Cuando está cerrado, puedes entrar por fuera. ¿Contemplan algún sitio donde, esto es algo que entre los fanáticos se discute a menudo, especialmente en IAPR.org, los seguidores del fútbol puedan reunirse, puedan ver transmisiones internacionales, partidos de Europa, etc. Que normalmente llegan señales, pero la gente la ve por su cuenta. Como un centro de hinchada, donde un best together se puede poner una pantalla, varias pantallas, barras, no hay bares como tal, dedicados a este tipo de cosas. Lo que mencioné ahí está es el restaurante icono, es el restaurante icono del soccer. Ese restaurante va a tener 4.000 metros cuadrados de espacio y va a estar conectado con el estadio. Va a tener facilidades, por ejemplo, si tú quieres algún nuevo matrimonio o también personas lo quieran ver, se hace una facilidad, el restaurante abre sus puertas, da para el estadio y se ve el juego dentro, que hay facilidades y tiene el restaurante abierto. Es área cerrada. Eso me llega a otra pregunta, o sea, que ¿ustedes van a diseñar algún tipo de estrategia de VIP, de pago por temporada? ¿Qué tipo de cosas que no se hace actualmente? Por razones que no sé por qué. ¿Cuáles van a ser los datos? A mí me gustaría compartir, me gustaría que ustedes fueran a la oficina y por lo menos en una semana y medio o dos. Y quiero enseñarles los cuatro pisos que tiene el estadio. Porque el estadio tiene cuatro pisos. El estadio es, cuando yo empecé a diseñarlo, empecé a diseñarlo emplazándolo en el ambiente. Es muy curioso que cuando leo el manual de la FIFA, que me envío a la FIFA, ya revisado en 2008 después de construir los estadios de Sudáfrica, todo lo que hicimos en la mesa de diseño era lo ideal de construir un estadio. El estadio, cuando tú llegas, vamos a bajar 30 pisos. Y tú vas a ver el estadio hacia abajo. Va a haber dos pisos, va a haber un piso y medio hacia abajo y tres pisos hacia arriba. O sea, que el campo de este juego va a estar abajo, como si fuese un anfiteatro romano. Es correcto. Donde tú básicamente vas a estar así, mirando hacia abajo. Y en cualquier punto tú vas a mirar la línea de la bola de fuego, en cualquier punto. Inclusive en la parte de arriba del cuarto piso, donde están las subpresidenciales, que están a un nivel... Yo me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo, porque estamos haciéndolo... El mejor estadio de fútbol que va a tener Puerto Rico. Sí, el Caribe. El Caribe. El Caribe, ya me sentí algo, yo me he quitado como 12 a 15 en Estados Unidos. Y el nuestro va a ser mucho más elegante, mucho más elegante. Porque estamos... lo estoy haciendo especialmente para la zona. Pero por ejemplo, el Caribe va a tener ese espacio aquí, ahora mismo, por lo menos en fútbol, quizás algún que otro club de baloncesto creo que lo tiene. El sistema de abonados. Sí, pero todos los clubes grandes lo usan, ¿verdad? Como quebradilla, paquero. Inclusive el estadio va a tener una oficina de manejo del estadio. Así como la tiene el Choliceo. Lo único que va a tener más flexibilidad porque el alcalde tiene la intención de que ese estadio se maneje solo. O sea, de que no haya aquí ingeniero recurrente. Como estaba Curro explicando ahorita, cuando uno puede tener este tipo de eventos, deportes, estadios, a que el ser municipio que lo tenga bajo gasto todos los años porque lo expone. Quiere tener un mercado privado. Y lo que tú mencionas, yo estoy casi seguro que... En otras palabras, un estilo alianza público-privada. Alianza público-municipal. Alianza público-municipal. El MAPM, alianza público-municipal. ¿A mi juicio se desaprovecha el abono anual? Que una vez que se paga, pues obviamente se queda el dinero de parte del equipo. Sí, es cierto. Una pregunta, en este caso, como quiera que este equipo va a crecer y va a tener quizás que de seguro a traer unos jugadores internacionales, ¿hay algún tipo de alogamiento de Chavez, algún tipo de espacio adicional donde los jugadores que vengan a aprobarse, obviamente van a ser internacionales? Que esto también ha sido otro problema que han tenido los equipos. A veces como que, de repente, ¿dónde ubico Tragón? Diez jugadores del Caribe que no tienen casa, no tienen... Mira, el alcalde está trabajando, estamos trabajando ya con el alcalde también, un diseño para un hotel. Un hotel que va a suplir esa necesidad. En el estadio, ahora mismo sí, tú me preguntas. Yo tengo una área habilitada. Como arquitecto la tengo tipo chel, tipo chel en el sentido de que está abierta, pero la puedo habilitar en cualquier momento con una inversión menor para que sea una facilidad de hospedaje. Que la tengo muy en mente para crear ese tipo de concepto de escuela. Digamos que llega un equipo de Sevilla, el equipo menor tiene donde practicar, porque invierno no se puede jugar ahí en España, viene acá a Puerto Rico, pues mira, se puede quedar ahí, pero mayormente ese tipo de jugador busca un hotel. Y también lo estamos trabajando en una área que el alcalde está adquiriendo, aquí cerquita, en la que es el desvío, no se sabe cómo en la calle. En cuestiones de, como digo, de acceso, porque para ir a Juncor no es muy... No mucha gente le gusta montarse en el expreso, tener que coger el desvío de Caguas. ¿Qué planes tienen como de transportación masiva, sean Choros o Chargers que salgan del centro, o sea, del área metropolitana para las personas que quieran ir a ver el juego y no tengan que venir en carro, a menos que hagan alguna cosa con el... Es un esfuerzo bien colectivo. El esfuerzo colectivo me refiero a la federación, un montón de gente. Yo te puedo hablar de lo que yo he hecho en el pasado. Por ejemplo, si hay un juego muy importante, en Junco, estoy seguro que el alcalde, que el alcalde con todo su equipo de trabajo va a lograr, lograr transformación colectiva de donde sea. Porque ahora mismo tú tienes, además tenemos el estadio, tienes el complejo deportivo acá en el centro urbano, que hasta desde ahí puede llegar la gente y se pueden transportar dentro de cualquier lugar. O sea, en ese mecanismo yo no tengo ninguna preocupación. El hogar es la mano, que las compañeras es la mano. Pero sí es colectivo, no tiene que ser solamente el alcalde y el equipo. Mucha más gente envuelta. Ahora, los acuerdos que estamos logrando, que yo espero que estén en los próximos 18 o 24 meses, ya he hecho, se pueda llegar al estadio con mucho espacio. Muchas gracias. Pues muchas gracias.